¿Qué pasa? Es que hoy me siento bien Bien más triste Esta noche está lluviendo el corazón Es que me siento bien Bien más triste Que te llaman Bien más triste Que la perdí ¿Qué pasa? Es que yo morí Es que así Es que en ti se te llama ¿Qué pasa? Es que la quería Tanto yo Bien más triste Bien más triste La perdí Es que esta hoy me voy a pedir Tanto yo Es que soy la que no eres Bien más triste Bien más triste Es que la quería tanto La amaba tanto La perdí Es que quería Y todavía Siento así Siento bien La verdad Siento bien 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 ¿Ok?